No es fácil enfrentar una emergencia como la que tuvimos, una erupción sin precedentes. Hay videos que muestran la crudeza de lo que sucedió y a la velocidad que sucedió. Por eso, tuvimos que escarbar hasta la última letra de toda nuestra ley, de toda nuestra política para poder hacer las cosas ordenadamente, porque hoy estamos entregando la segunda etapa de este proyecto que hemos denominado La Dignidad, 176 casas más 168 de la primera entrega, son 344 viviendas ya entregadas. Adicionalmente a eso, están recibiendo la escritura debidamente registrada en el Registro General de la Propiedad, para que ustedes puedan tener la certeza legal de esa casa. Hoy, a pocos días de haber cumplido el año de la catástrofe, estamos entregando viviendas, pero con una urbanización completamente diferente, con una solución integral a las personas que lo necesitan. Escuchamos hoy la buena noticia que de las mil casas que se ofrecieron, 900 ya están fundidas. Solo nos faltan hacer 100 más y terminarlas de arreglar. Ustedes aquí a mi espalda pueden ver las que todavía están en proceso. Y estas casas se las dio el pueblo de Guatemala a ustedes, guatemaltecos, que hoy lo necesitaban. Y me siento orgulloso de mi Guatemala. Y me siento muy satisfecho de poder decirles, misión cumplida, una obra más. Tiene sus áreas verdes, tiene sus áreas deportivas, tiene sus parqueos, tiene sus encaminamientos para que puedan andar peatonalmente la gente. Tiene todas las condiciones que debe reunir un verdadero lugar digno para vivir. Y soy de San Miguel Los Lotes y me siento muy feliz de estar recibiendo mi casita, que me tocó la 64 y me siento muy feliz de darle gracias a Dios y al gobierno por ya todo su equipo de trabajo y todas esas personas que nos han apoyado desde el principio. Y solo espero que nos sigan apoyando y también le pido al señor presidente que así como nos apoyó desde el principio, queremos que siempre nos siga con el apoyo de la seguridad, de tener el apoyo de la Policía Nacional. Y lo que también me pone feliz es que vamos a seguir juntas con mis hermanas, porque yo sé que ya no voy a estar con toda mi familia, porque mis demás hermanos nos van a quedar un poquito lejos, pero por lo menos mis hermanas van a estar junto conmigo.